2DM 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 Soy un tipo imperfecto y disfuncional El futuro distópico se muestra llada Ellos van a la casa de escapar Mi mente sin fronteras no conquistará Todo parece extraño y lo más normal ¿Quién está cuestionando nuestra humanidad? Voy siguiendo la línea trazada De esta vida extraña como simulada Soy como un personaje en esta computadora Escribo en el lenguaje mejor que la máquina Donde estabas anoche cuando te esperaba Perdido por el bosque me abandonaba Techo abrigo y van, defiendo ahora No hemos pasado mal, es nuestra hora Y un millón de galaxias y esfera Los ancestros impacientes ya regresan Estás aquí conmigo abriendo pasos No conseguiré verte pero si sentirte Con tu mano en mi hombro hago lo posible Y puedo obrar milagros tú ya lo viste Es la revelación La vida pasada cuando despertó La muerte de Dios La vida pasada cuando habitamos Di projeto de la cuthair Los ancestros timo Sí pedo El cristal El cristal El cristal El cristal Y con uno nuevo 10